Amigos, trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que elaboran en la refinería Deer Park de la empresa Shell, aunque a partir ya de mañana la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos. El motivo de este saludo a ustedes es, sobre todo, agradecerles mucho por su confianza, porque ahora la refinería pasa, como ya lo dije, a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. La historia seguramente ustedes la conocen. La refinería se construyó en 1992 y se hizo una sociedad, mitad Shell, mitad Petróleos Mexicanos. Ahora se decide comprar las acciones de Shell para que la refinería sea ya propiedad del gobierno de México, del pueblo de México. Y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal. No vemos fronteras. Nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario a los obreros, a los administrativos. Y estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo. Y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa. Porque no debemos tener pérdidas, tenemos que tener utilidades. Nosotros somos simplemente representantes del pueblo de México. El dinero del presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos solo administradores de los dineros del pueblo. Estamos obligados a ser buenos administradores. Porque las utilidades de las empresas que pertenecen a la nación tienen que destinarse al desarrollo del país y a beneficiar a los mexicanos y a beneficiar a los más humildes, a la gente más pobre. Me da, la verdad, mucho gusto poder conversar con ustedes. Entonces, seguramente van a tener la oportunidad de hablar con el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Ropeza, que es nuestro representante y al que le tenemos toda la confianza. Yo agradezco mucho, en primer lugar, a ustedes, a los trabajadores. Agradezco también a los vecinos de Deer Park, que vieron con buenos ojos que se llevara a cabo esta operación. Agradezco a los accionistas de Shell, que nos dieron su confianza para llevar a cabo esta compraventa. Y agradezco también al gobierno de Estados Unidos, porque dio la autorización para que México adquiriera la refinería. Yo les envío un abrazo afectuoso, solidario, a todas y a todos ustedes. Y nos vamos a seguir encontrando. Fíjense que heredamos seis refinerías, porque llevaba mucho tiempo que no se construyó una nueva refinería en nuestro país. Más de 40 años. La última refinería que se construyó fue en 1982, en Salina Cruz, Oaxaca, porque se vendía petróleo crudo y se compraban los combustibles. Nosotros estamos cambiando esta política. Queremos procesar toda nuestra materia prima, darle valor agregado al petróleo crudo, procesar las gasolinas, el diésel, otros petrolíferos, para ser autosuficientes y abastecer nuestro mercado interno. Entonces, de seis refinerías que heredamos en mal estado, que las estamos rehabilitando, ahora estamos construyendo una refinería nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para procesar 340.000 barriles diarios. Casi la capacidad de Deer Park. Ustedes tienen posibilidad de procesar 320.000 barriles. La de Dos Bocas es para 340.000 barriles diarios. La vamos a inaugurar en julio de este año. La estamos haciendo también en un tiempo récord. Tres años. Esto no se hace en ninguna parte del mundo por los trabajadores, por los obreros, por los técnicos petroleros. Y, además, estamos mejorando la refinería de Tula, Hidalgo, con una coquizadora, porque, a diferencia de Deer Park, que no produce combustible, nosotros tenemos refinerías que producen bastante combustible. Estamos, por eso, modernizándolas para producir gasolinas y también para no contaminar. Entonces, seis refinerías modernizadas, más la de Dos Bocas. Ahora, Deer Park, la coquizadora y, posiblemente, otro tren de refinamiento en Cangrejera. Vamos a poder procesar todo lo que extraemos de cruz, alrededor de 1.800.000 barriles diarios, 2 millones de barriles diarios. Y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno. Esa es la nueva política. Yo celebro que ustedes estén procesando alrededor de 300.000 barriles. Dije ya que tienen capacidad para 320.000 barriles, pero que están produciendo 131.000 barriles de gasolinas. Es una refinería muy productiva, con una capacidad de procesamiento del 85% en promedio. Por eso, pues, celebramos que se esté llevando a cabo esta compra y les mandamos un saludo muy afectuoso. Un abrazo desde Palacio Nacional, en el Zócalo, de la Ciudad de México, la plaza de nuestra Constitución. Un saludo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.